Yo no notaste que en todos los medios de comunicación tenés el mismo esquema de trabajo sobre apellidos y nombres. Por ejemplo, Mayra Mendoza, ponés al trolo Mendoza y Continelli. Chino Navarro, ponés al chino de Midachi. Miguel del PTR, ponés a Miguel del Cel. Y después ponés el kiosco Los Tres Chiflados. Y después ponés Los Tres Chiflados en el programa de Capuzoto. Que Capuzoto, además para encubrir que negociaba con la derecha, hizo un programa donde hablaba de Kirchnerismo, Kirchnerismo, no quiero más, Kirchnerismo. Y Carrió la ponía como kirchnerista para confundir a los cubanos, para confundir a los chilenos, para confundir a los españoles y a todos los socialistas internacionales sobre qué era izquierda y qué era derecha para poder financiarse el pacto que tenían con el macrismo. Y estas no son boludeces que se me ocurren a mí, sino que hay archivos históricos para revisarlo. Después de que negociaron el salón de juegos, ahí, porque el PTR estaba en contra del casino, y después se puso a favor, después de que consiguió su tajada de guita, ¿no? Y recordemos su relación, la relación de Sioane con... de María Sioane con cierta gente en Nacional Rock y de Víctor Santamaría, para ver después al Sioane que aparece en FM La Tribu, para ver después que en el mismo edificio donde estoy yo está el apellido del censurado de Página 12 que escribía sobre los QOMS, ¿no? ¿Sí? ¡Ah! Entonces cerra el orto, boludo, si no sabes de qué hablo.